La secretaria de Infraestructura Rosalía Solórzano visitó junto a Jaime René Rodríguez, funcionario de esta dependencia departamental, las obras que se vienen realizando desde el año 2015 para conocer su avance y ejecución con el fin de que sean entregadas rápidamente. Se supervisó las construcciones del Parque del Agua y el Parque Interactivo Centro Oriente en la Comuna 5 de la ciudad. Hemos logrado reactivar obras como el Parque del Agua Inderva, que ya se encuentra en un 70% de su avance, obras como el Parque Interactivo, que se encuentra con normalidad dentro del porcentaje de avance de un 8.9%, se encuentra de acuerdo a la programación. Entonces, bajo ese seguimiento, seguiremos haciéndole a todas las obras que tiene el departamento. Estas visitas se estarán llevando a cabo de manera mensual con el Secretario de Infraestructura Departamental por medio de un acuerdo con el fin de hacer visitas constantes para realizar la respectiva supervisión de estas obras en la ciudad. Muy bien, venimos con el Secretario de Infraestructura Departamental haciendo recorrido a estas importantes obras, obras que van a impactar de gran manera a la ciudad, a todos los barranqueños. Nosotros hemos realizado un acuerdo para hacer una vigilancia constante, nos estamos reuniendo acá directamente con el Secretario cada mes y evidenciando los avances de acuerdo a la programación de obra que presentan el contratista y la interventoría. De igual forma, la Secretaria de Infraestructura Distrital aseguró que se adelantan revisiones de tipo administrativo para llevar a cabo la construcción del acueducto del corregimiento El Llanito. Es importante darle conocer y darle esa tranquilidad a nosotros los barranqueños que estamos haciendo un ejercicio continuo con estas obras y además obras de impacto como va a ser la construcción del acueducto El Llanito, que también en este momento estamos haciendo unas revisiones de tipo administrativo para ya poder iniciar como tal físicamente las obras, obras que tenemos entendido estarían entregándose aproximadamente en un año. Se espera que con estas supervisiones las obras avancen de manera rápida y puedan ser entregadas a los ciudadanos.